Buenos días amigos televidentes, les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Viva Mejor, su médico en casa, donde siempre estamos preparando recomendaciones de prevención para evitar muchas enfermedades que nos atacan en el día a día. Hoy tengo un invitado muy especial, es un especialista en urología, en cirugía urológica y vamos a tratar un tema de las obstrucciones de las vías urinarias. Estas obstrucciones de vías urinarias que muchas veces se pueden presentar por diversos factores que vamos a conversar con nuestro especialista, como por ejemplo la presencia de cálculos en las vías urinarias, la presencia de alguna malformación que tal vez no ha sido diagnosticada en el momento oportuno en las vías urinarias. Inclusive hay procesos infecciosos de las vías urinarias que pueden generar también algún tipo de lesión que pueda producir una obstrucción en ellas. Es por eso que hoy vamos a conversar con ustedes sobre cuáles son esos síntomas, cuáles son sus características, cuáles son esas causas y lo más importante, cómo podemos prevenirlas y diagnosticarlas en el momento oportuno para que usted pueda evitar tener estas complicaciones en su tracto urinario. Recordemos que nuestras vías urinarias son muy importantes porque son aquellas que nos van a permitir eliminar todas esas sustancias de desechos de nuestro organismo, por lo tanto deberían estar pues en las óptimas condiciones para que estas sustancias de desechos se puedan eliminar de la manera más adecuada. Además otra de las funciones típicas de las vías urinarias es el equilibrio tanto hidroelectrolítico del agua y de los electrolitos de todo nuestro organismo. Por eso es importante cuidar nuestra vía urinaria y hoy con nuestro especialista lo vamos a hacer. Una cordial bienvenida entonces a todos ustedes para que puedan seguirnos durante todo el transcurso de la programación y no olviden también recomendar el programa y ver nuestro reprise a las siete de la noche del día de hoy. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y les voy a presentar a nuestro médico invitado del día de hoy y tengo el gusto de presentar al doctor Edgar Suquilanda Valdivieso. El doctor Edgar Suquilanda es doctor en medicina y cirugía graduado en la Universidad de Guayaquil. Él es especialista en cirugía urológica en la escuela de posgrado Salvador Gil Bernet de la Universidad de Barcelona, España. Cirujano urólogo del Hospital Guayaquil por 26 años. Es cirujano urólogo del Hospital León Becerra de la Fundación Naín Isaías, de la Fundación Damas del Cuerpo Consular y además es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. Ha tenido una serie de publicaciones nacionales, internacionales, participaciones en congresos y también organizados estos congresos. Es catedrático de la Universidad de Guayaquil y tiene su consultorio médico en la clínica Alcibar. Él está pues aquí acompañándonos y en pantalla vamos a poder observar sus números telefónicos, su mail para que ustedes lo puedan contactar al doctor. Para mí realmente es un honor Edgar Suquilanda que usted nos acompañe el día de hoy. Él también pues tengo el orgullo de que fue mi profesor en su momento aquí en la Universidad Católica. Muy muchas bienvenidas aquí a nuestro programa de Viva Mejor, su médico en casa. Doctor. Gracias, gracias. Muy amable. Agradezco profundamente la invitación que me ha hecho el canal de televisión de la Universidad Católica y en especial de la doctora Jessica Matute. El tema que vamos a tratar hoy es la uropatía obstructiva de vías urinarias. Es un tema muy importante que muchas veces se lo se lo diagnostica por casualidad, sobre todo las malformaciones congénitas. Tiene sus orígenes mecánicos y orígenes funcionales. Los orígenes mecánicos es por obstrucción, como bien dijo la doctora, por un cálculo o un tumor y el funcional es de carácter fisiológico por la estructura misma de la fibra muscular. En el ureter existen las fibras circulares y las fibras longitudinales que son que con la ayuda del peristaltismo y los controles que se tiene del sistema nervioso central del área cortical produce el movimiento que llega a ser la evacuación de la orina. Claro, y aquí por ejemplo para aclarar tal vez alguno de los términos que usted me comentó, doctor Edgar, para nuestros amigos televidentes, este peristaltismo para aclararlo un poquito es el movimiento que va a tener pues en el transcurso de todos los conductos de la vía urinaria, los ureteres, la uretra, para que esto vaya eliminando pues su contenido hacia el exterior. Conversemos un poquito, doctor, sobre esto de las malformaciones en las vías urinarias, porque llama bastante la atención. No es muy común que una persona acuda a decir, bueno, pienso que tengo una malformación a nivel de la vía urinaria. Entonces, realmente, ¿cómo es su diagnóstico? ¿Cómo podemos captar o pensar que tal vez una persona tenga alguna malformación? Ya, este, es importante en primer lugar dar a conocer la anatomía funcional y puntos referenciales de la unión pielo-ureteral hasta la vejiga y hasta el miato uretral. Tenemos que indicar de que el ureter es un conducto que tiene aproximadamente 32 centímetros de largo y que tiene una dirección que va desde la unión uretero-piélica hasta la unión uretero-vesical. Existen dos, dos estrecheces, tres estrecheces, podemos decir así, la una que es en la unión del uretero con la pelvis, que es la unión, que da el síndrome de la unión propiamente dicho. El otro, el uretero-vesical, donde se diagnostican muchas malformaciones congénitas, como estará el uretero-cl, que después le explicaremos, el reflujo urinario. Y también, a nivel del entrecruzamiento de los vasos ciliacos de la iliaca común, hay una ligera estrechez. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y el uretero es aquel que está constituido por fibras musculares y que son, en la parte interna, están las fibras de carácter circular, que es la musculatura interna. En la parte media están las fibras longitudinales y hay que ver que se encuentra recubierto por el retroperitoneo, una cáusula que le recubre, que puede ser la conformación periureteral. Y doctor, si lo interrumpo un ratito, no sé si tal vez producción nos tenga por ahí algunas imágenes que habíamos enviado, tal vez como para visualizar un poquito la vía urinaria y poder explicar tal vez en estas partes las características, porque el doctor nos está hablando de la vía urinaria que realmente está conformada, ahí lo podemos graficar, mi doctor, en los riñones que están en ambos lados, ¿verdad? Son estas especies como de bolitas, como de especies ovalados, como un frejol grande. Luego tenemos estas líneas rosas que van bajando hacia un globito que está en la parte de abajo, que se denominan uréteres, ¿verdad? Y tenemos dos, uno a cada lado, y luego tenemos esta bolsita a manera de globo que se denomina vejiga, para luego terminar con esta conexión de la vejiga hacia el exterior por medio de la uretra. El doctor nos comentaba que ahí pueden haber ya algunas lesiones, ¿verdad? Doctor, una de las que usted me comentaba de malformación es en la unión, ¿en cuál de las uniones? Tenemos, comenzando desde la pelvis renal, donde está formado el cálicis, que tiene la papila, que es el área cribosa por donde pasa la orina, tiene usted uno o dos cuernitos que se llama fórnix, y ahí ya se comienzan a formarse unas pequeñas estenosis. Ah, miren, o sea, se va cerrando el espacio. Que ahí se constituye el riñón, el riñón de esponja. Luego tenemos la estrechez del divertículo del cálicis, y más abajo ya tenemos el síndrome de la unión, que es la estrechez de la unión urétero-pélvico. Pélvico. Ya. Conforme va avanzando esto, nosotros encontramos ya las estrechezes que se presentan en la unión urétero-vesical. O sea, son algunos puntos donde podemos tener esa estrechez y puede generar este tipo de obstrucción. Claro, obstrucción, que son malformaciones congénitas. Claro. El reflujo urinario. Y una consultita que tengo ahí, mi doctor, pero ya se la voy a preguntar. Primero, contestemos a esta persona que está en línea en este momento y quiere hacernos una consulta. Muy buenos días. Sí, buenos días. No sé si está todavía la persona en línea. Buenos días. Bienvenida a Viva Mejor. Doctor, ¿no? Yo creo que se nos quedó por ahí la consulta. Seguramente va a volver a marcar dentro de unos minutos. Entonces, doctor, estas malformaciones que se presentan en estas diferentes uniones son congénitas. La pregunta que yo, tal vez algunos televidentes están realizando en su mente es, ¿qué tan frecuentes son estas malformaciones, al menos aquí en el Ecuador, con la experiencia que usted ha tenido de sus pacientes a lo largo de su vida profesional, doctor? Ya, sí, sí, sí son muy frecuentes. Si no, ¿qué pasa? Que esta se la diagnostica es por casualidad. Porque el paciente llega presentando dolores abdominales difusos y cuando uno le comienza a hacer una historia clínica, por decir en el caso del reflujo urinario, dice que al orinar siente dolor en la región costolumbar localizado. Entonces, ahí usted pone énfasis, está pensando en un reflujo urinario. Y el procedimiento que se hace es a través de la imaginología. Se hace una cisto uretrografía miccional seriada, la que permite ver que la cantidad de orina se regresa del ureter con destino hacia el riñón. Y me podría explicar un poquito ese procedimiento, tal vez por alguna consulta que tengan algunos de nuestros amigos televidentes. Eso es un medio de contraste, ¿verdad? Sí, es un medio de contraste. Que se le aplica por uretra. Por uretra, sí. Se pone y entonces eso se debe a un debilitamiento de las fibras musculares. En primer lugar, tenemos la presión intravesical que llega a producir también la presión ureteral. Entonces, juega importancia, mire, la anatomía referencial, como es la longitud del ureter y la oblicuidad del mismo. Cuando esta longitud está estrecha y esa oblicuidad no se da o está comprimido, puede estar comprimido por las vesículas seminales en el hombre o por el ligamento ancho en la mujer, eso produce que esas fibras no actúen haciendo la contracción. Entonces, se regresa la orina. Y esa orina, pues, es definitivamente un lugar idóneo para procesos infecciosos a repetición. Tenemos nuevamente la llamada. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamado desde la península de Santa Elena. Con el ánimo voy a hacer una pequeña, una breve pregunta. Claro que sí, Eduardo. Cuéntanos. ¿Qué influencia pueden tener las operaciones quirúrgicas, como la circuncisión y el ensanchamiento de la uretra, en lo que tiene que ver el funcionamiento, el desarrollo, el aspecto sexual en el hombre? ¿Qué influencia puede tener en el sentido de las elecciones y todo eso? Quisiera saber si fuera tan amable, doctor, de poder despejarme esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, caballero. Un cordial saludo, pues, a las personas de la península que nos están viendo, pues, aquí en nuestro programa de Viva Mejor, su médico en casa. Doctor Edgar, si bien es cierto no es parte del tema, pero no sé si tal vez podríamos asesorar un poquito al caballero, él estaba preocupado por estos temas de circuncisión o de dilatación ureteral. Comprendemos que cuando la uretra está estrechada, los especialistas, pues, utilizan métodos para dilatar esta uretra para que pueda eliminar su orina con normalidad. Entonces, eso en relación al funcionamiento sexual en el caso del varón, ¿hay alguna alteración que usted haya podido observar o ver en este tipo de casos? Ya, mire, cuando una persona no está circuncindado, entonces lo que tiene problema es al tener su erección sexual. No lo hace con un placer porque tiene una causa mecánica que lo está obstruyendo, que es la afimosis. Y en el otro caso, en el caso de la estenosis, que puede haber sido la estenosis por algunos motivos, puede ser adquirida por una plenorragia o por una malformación congénita que nació con él. Entonces, él tampoco tiene una buena actividad sexual porque tiene dolor al momento que está haciendo su vida sexual. En esos casos, tiene que hacerse una radiografía, una uretrografía para ver a dónde está la estenosis y cuáles son las medidas correctivas que se puede aplicar en un tratamiento. Puede ser una uretrotomia interna, puede ser una uretroscopía con resección de la zona fibrosada o también puede ser una dilatación. Perfecto, doctor. Y si ya le hacen la cirugía, o sea, si ya hacen una circuncisión y si ya realizan una dilatación, si fuera ese el tratamiento, ¿no tiene ninguna consecuencia ahí para su desarrollo sexual? No, no tiene ninguna consecuencia porque más bien le va a permitir hacer su vida sexual normal. Ah, perfecto. Muy bien, entonces estábamos conversando un poquito, doctor, sobre estos problemas de malformación que pueden ser diagnósticos realmente fortuitos, por así decirlo, porque tienen estos dolores, como mencionaba el doctor, a nivel pélvico o tienen estas sensaciones de reflujo que pueden generar presencias de infecciones de vías urinarias. Pero hay otras causas más que pueden generar una obstrucción de las vías urinarias. Además, hay ciertos mitos que son bastante comunes que se escuchan en el medio y que tal vez usted, amigo televidente, tenga una duda referente a ello. Permítanos hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con el doctor Edgar Zucquilanda aquí en su programa Viva Mejor. Viva Mejor Bueno, y estamos de retorno ya en la segunda parte de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy muy bien acompañada aquí en el set de Viva Mejor con el doctor Edgar Zucquilanda Valdivieso. Él es un especialista en cirugía urológica con una experiencia profesional tanto nacional como internacional. Y hemos conversado de por qué se producen las obstrucciones a nivel de las vías urinarias. Hemos conversado de estos estrechamientos que pueden haber por diferentes malformaciones que muchas veces no son diagnosticadas en su momento oportuno. Ahora quisiéramos conversar con el doctor Edgar Zucquilanda sobre ciertos mitos. ¿Cuáles son esos mitos, esas preguntas que usualmente se tienen o se escuchan y que tal vez usted también tenga alguna de estas dudas? No sin antes quisiera presentar estos mitos sin recordarles que si usted tiene alguna consulta que nos quiera realizar al doctor Edgar Zucquilanda lo puede hacer en nuestras líneas telefónicas, el 2-22-16-18, 2-22-16-18 o también puede escribirnos en nuestra página de Facebook Viva Mejor TV o por nuestras redes sociales en Viva Mejor. Así que vamos a ver el primer mito para conversar con el doctor Edgar Zucquilanda. No sé si lo podemos tal vez ver en pantalla este mito. Dice lo siguiente doctor, si tengo cálculos, los tendré toda la vida, por lo que no necesito hacerme tratamientos especiales. ¿Es cierto esto doctor? Bueno, el que dice que se refiere que tiene cálculos toda la vida es porque tiene que tener un problema en la paratormona. Entonces este paciente tiene que estarse haciendo siquiera 4 a 6 meses de terminación de calcio, fósforo, magnesio en sangre y también calcio, fósforo, magnesio y electrolitos en orina de 24 horas y a la vez también la creatinina para ver si no hay un daño renal porque esos pacientes puntualmente están expulsando cálculos y hay que estarlos estudiando porque un cálculo cuando es de una configuración bien hecha es homogéneo y no pasa de 7 milímetros, lo puede expulsar pero si el cálculo ya tiene aristas, tiene irregularidades, no es fácil que lo pueda expulsar por lo que estamos hablando de las obstrucciones naturales que presenta el uretero. El cálculo que se expulsa es porque tiene la ayuda de las filas musculares circulares que permite el movimiento a través del peristaltismo y se llega a evacuar y eso es lo importante, que los puede eliminar pero ojo que no es entonces tanto, es cierto esta frase que acabamos de ver si no es un mito, que no es que debe de dejarse los cálculos y ya sabemos que los tenemos sino hay que hacer un seguimiento con el especialista, en este caso con el urólogo para poder determinar cuál es el causal y hacer el tratamiento oportuno para que no se vaya a complicar. ¿Qué pasaría doctor si dejo, o sea siempre tengo cálculos cuando tengo, los voto y sigo y no tomo en cuenta, no hago ningún tratamiento, no hago algún seguimiento ¿Puedo lesionar los riñones tal vez en esta situación? Claro, con todas estas expulsiones de cálculos que tiene, se va cada vez lacerando más y desgarrando el uretero y la pelvis renal y entonces ¿qué va a pasar? Que esta parte donde se hace el filtrado de la orina a nivel glomerular y a nivel de la papila cribosa del cálice se va a deteriorar y se va a ir disminuyendo el tamaño de la biurinaria y entonces al irse disminuyendo se va a producir el regreso de orina que lleva a la uretero hidronefrosis hasta que llega a dañar el riñón y ese riñón va a caer en la llamada insuficiencia renal Que es tan temida porque termina en muchas ocasiones en tratamientos únicos como las diálisis o el trasplante, inclusive renal donde no hay más opciones para solucionar este problema Así que mucho cuidado con los pacientes con cálculos Tenemos un siguiente mito que lo podemos ver por favor en pantalla y conversarlo con el doctor Dice lo siguiente Medicamentos que destruyan los cálculos no existen ¿Es cierto eso doctor? Porque se escucha mucho de medicina natural que con eso lo tomas y se eliminan los cálculos ¿Es eso cierto o realmente no existen? No tiene mucha validez Mucha validez Lo puede utilizar pero en el fondo no permite eliminación de cálculos Eliminación de cálculos es cuando el espacio del uretero y de la uretra se encuentra libre y permite la salida No hay estenosis, no hay fibrosis, no hay ureteroseles, no hay reflujos No hay doble sistema ureteral, doble sistema pélvico Entonces con facilidad sale el cálculo Cuando ya se presentan estas malformaciones congénitas hay que hacer un buen estudio para aplicar el tratamiento correspondiente Actual en la actualidad tenemos un abanico de tratamientos Antes solo teníamos la cirugía abierta Hoy tenemos la endurología, la urología cavitaria que a través del paso del ureteroscopio se puede sacar los cálculos o del nefroscopio Tenemos la cirugía, la laparoscopía y tenemos actualmente de última hora ya la cirugía robótica La urología en esto ha tenido una revolución progresiva En menos de 30 años han surgido muchas cosas Bueno, como alternativas, como abanicos terapéuticos Para que todos los pacientes que estén presentando Pues estos riesgos de cálculos puedan tener su solución Y sobre todo su seguimiento y el cuidado Para estos riñones que son tan importantes en nuestro organismo Conversemos de otro mito doctor Que también se lo puede ver con cierta frecuencia Si lo podemos por favor ver en pantalla Dice lo siguiente La orina con sangre es un signo de infección Esto es cierto mi doctor Ya, mire, la orina con sangre es la que se llama microhematuria Que se la determina en el examen del urinálisis de sedimento físico y químico Nos da un caso de infección Pero las infecciones siempre se acompañan a veces de otros síntomas Como es el caso de la disuria Que es el ardor al orinar Existe un poquito de polacuria Pero estas infecciones urinarias también están acompañadas De otras patologías que son sobreagregadas Sobre todo las congénitas También tenemos que indicar Que hay que ver y hacer estudio de la hematuria Porque la hematuria Es aquella que puede ser producida Por un tumor Que puede estar en la vejiga Cuando un tumor es de la vejiga La orina es un poco oscura Es como un fideo Y no duele Solo arde al orinar La orina El tumor Como el caso de los papilomas El caso del carcinoma papilab La papilomatoide del ureter Es una orina intermitente Que sale por Por poquitos Exactamente Por poquitos Y cuando se hace un cateterismo Le llamaba tan hago La orina de La hematuria de choque Cuando usted topa con el catéter El miato ureteral Sangre Por eso le llaman orina de choque Y la que viene del riñón Y es una orina Es una orina con sangre Prácticamente rutilante Es un ya Un rojo vivo Por así decirlo Exactamente Entonces Con estas características De sangre de la orina El especialista puede determinar Si viene de la lesión A nivel renal Si es a nivel de vejiga Sospechar en un tumor Sospechar en una obstrucción Por cálculo Y obviamente En un proceso infeccioso De vías urinarias Si ya se acompaña de síntomas Como disuria Que es el dolor El ardor Al orinar Y el ir a cada Rato al baño Que es la polaquuria Muy buenos días Tenemos una llamada En línea Buenos días Doctora Muy buenos días Mi nombre es Eduardo Y estoy llamándole Desde la península De Santa Elena Ajá En relación al Al asunto de la próstata Me parece que es un tema Interesante Porque nosotros los varones Cuando pasamos Ese trato Tenemos cierto grado De preocupación Respecto A esta glándula ¿No? Ok Quería saber Según lo que yo Tengo conocimiento El hecho Que una persona Se abstenga De tener relaciones Sexuales No significa De que por ese motivo La persona No vaya a sufrir De la próstata La pregunta Precisa Y concreta Es ¿De qué depende? O ¿Qué es lo que Ocasionaría Que el hombre El ser humano Hombre Pueda tener Problemas Con la próstata? Gracias Interesante Esta pregunta Doctor Porque creo Que todo varón Tiene esta Manera De preocuparse Realmente Por el tamaño De la próstata Que va aumentando Por arriba De los 40 50 años ¿Verdad doctor? Como una hiperplasia Prostática U otra lesión ¿A todos les va a ocurrir O depende De algún factor Que pueda ocurrir Más o menos En un caballero? A todos No les ocurre Pero si Hay que considerar Que es un gran porcentaje Que pase el 65% La próstata Causa Procesos Obstructivos Y procesos Irritativos Los procesos Obstructivos Es cuando la próstata Es grande Y ha sido silenciosa Y de un momento A otro Aumenta más de tamaño Sobre todo el óvulo medio Que produce El retencionismo De orina Lo que llaman El globo vesical Que hay que ponerle son Ese paciente Tiene que Hacerse una buena Investigación Exámenes Y es un candidato Directo Para cirugía Y cuando Y cuando Tiene síntomas Irritativos Que viene la disuria La polaquuria La nocturia Entonces Este paciente Tiene que evaluárselo bien Hacer los tratamientos En todos los hombres No se Hay factores Que lo presentan Primero Su tipo de vida Si es un hombre Ejecutivo Su tipo de alimentación A veces alimentación Escopiosa A veces con ciertas comidas Le produce irritabilidad Los licores También Que lleva la disuria Y todo lo demás O hay otros factores Congénitos Ya de familia De la constitución misma Del origen Del tejido prostático Que produce La hiperplasia E hipertrofia prostática ¿No? Las infecciones urinarias O sea Si hay factores Pero también hay Antecentes genéticos Genéticos Claro Y las infecciones urinarias También Sobre todo Las específicas Como es el caso De la plenorragia A la larga Produce la estenosis Y produce El aumento Del tamaño De la próstata Que es la hipertrofia Prostata Perfecto Como para aclarar Un poquito El término La plenorragia Que es el término Realmente adecuado Es el conocido Gonorrea Normalmente Tal vez Que alguno De los televidentes Lo haya escuchado Es una enfermedad Por transmisión sexual Que también Es un factor de riesgo Como indica el doctor Para este tipo De lesiones A futuro Creo que tenemos Una persona En línea Buenos días Si buenos días Si señora Cuéntenos En que podemos Ayudarla Espera Yo tengo Un niño De 11 años Que hace un año Se le tapó Totalmente Las vías urinarias Entonces El doctor Me detectó Una Como O sea Tiene un problema El de una operación Pero mi pregunta Es ¿Le puedo ya operar O espero que crezca más? Porque otro doctor Me dijo Que le esperara Que crezca más ¿Y qué obstrucción? ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene una obstrucción Para orinar Tiene una obstrucción Para orinar ¿Y cuál es el diagnóstico Que le dieron? ¿Y qué tienen que operarle? Para que el doctor Sí, el diagnóstico Me dio el doctor De que él tenía Como ser un anillito Algo así En la vía urinaria ¿Inferior o superior? ¿Inferior o superior ese anillo? Inferior Ahora En los niños Lo que se puede presentar Dos patologías congénitas Que no le puede permitir De que orine La una Puede ser Que estén En la uretra En el verum montano Son las valvas uretrales Las valvas uretrales Son dos fibroses Grandes Como cachitos Que se unen Y no permite La salida de la orina Estas son Según la clasificación De Jung Son supramontanales Que están encima Del verum montano Son montanales E inframontanales ¿No? Entonces El niño Lo que tiene Es un tenesmo vesical Dolor en la vejiga Le duele durísimo Recoge sus piernitas Y llora ¿Ya? Y tiene que ponerle Y no hay Y no se le pone Ni zona Nada Porque la puede romper Y puede sangrar Pero después Ella solita se abre Y permite la salida De la orina Ahí lo que se hace Es un sistema De resección De esas valvas O una fulguración De las mismas La otra patología Que puede traer Que no puede orinar Son los ureteroceles Los ureteroceles Es una formación De un A manera de un quiste Que da el ureter Su mucoso Que sobresale Y se forma Una malformación Como quiste Que tiene La forma De una cabeza De culebra Eso se llama El ureteroceles El ureteroceles Puede ser Intravesical Cuando es menos De dos centímetros Dentro de la vejiga Cuando es de cuatro centímetros Que se pega En la unión De la uretra Con la vejiga Y el otro Que es grande Que pasa De cinco A seis centímetros Que hace Que la uretra Se haga Se agrande Se haga Una mega ureter Que pasa A la uretra Todos esos Son quirúrgicamente El primero El que está Entre la vejiga Que es pequeño Se le puede hacer Una resección Endoscopia ¿No? Como para facilitar Que no sea Una cirugía abierta Exacto Y el otro Que ya son más grandes Se hace resección Y se hace Una Una técnica Antirreflujo De los ureteres Y la pregunta Que tenía la señora Si se lo puede operar A un niño De once años O hay que esperar Que sea más grande Yo creo que ya está En la edad Que lo pueden operar Había que hacer Estudios de imaginología Para poder ver En los cuales Había que hacer Una 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 uretrocistografía Había que hacer Un urotac Para ver Como están esos Conformados Y Tomar la decisión Y también Claro Y también hacer Una uretrocistoscopía Perfecto Y ahí se toma La decisión Ya esos son casos Eminentemente Otra patología Que me estoy olvidando Es la disectasia Del cuello vesical La disectasia Del cuello vesical Es congénita Nace O a veces Puede ser adquirida Con los años Por infecciones Que es la fibrosis Del cuello vesical La esclerosis Del cuello vesical Que lo 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 endurece Al cuello Y no permite La salida Del orino O sea pueden ser Algunos agentes Causales realmente Exactamente Entonces a nuestra Querida amiga Pues Si sería muy importante Pues con el urólogo Cirujano Como en el caso Del doctor Erga Suquilanda Lo pueda valorar Al niño Y tomar la decisión Porque está En la edad Que se puede realizar Esta cirugía Pero siempre En manos Del especialista Los voy a invitar A hacer una pequeña pausa Y enseguida regresamos Con el siguiente bloque De Viva Mejor De Viva Mejor De Viva Mejor De Viva Mejor Que se puede realizar Que se puede realizar De Viva Mejor De Viva Mejor Bueno, y estamos de regreso ya en una siguiente parte de su programa Viva Mejor su Médico en Casa hemos estado conversando sobre ciertos mitos característicos de por qué se puede obstruir las vías urinarias para ver si son ciertos o no y ahora queremos conversar sobre una de las causas también bastante comunes de obstrucción en las vías urinarias y son los cálculos estos cálculos que pueden generarse en diferentes tipos de personas independiente del sexo hablemos un poquito de los cálculos ¿qué tan frecuentes son en su consulta, doctor? pacientes que acuden con problemas de formaciones de cálculos en las vías urinarias los cálculos son muy frecuentes en la consulta urológica quizá una proporción bastante elevada entre las patologías un 70% siempre los cálculos tienen que ver primero con las obstrucciones como hemos estado hablando tanto a nivel de la pelvis como a nivel de la vejiga y de la ureta más que todos los cálculos se forman en gran cantidad donde está la unión uretero-vesical uretero-pélvica donde están obstrucciones de los divertículos de los cálisis ahí se forman esos cálculos porque la orina no puede salir y se regresa se hace la uretero-nefrosis luego va avanzando se hace la hidro-nefrosis y estos cálculos se impactan se impactan ahí y no pueden salir fácilmente yo tenía unas imágenes por ahí mi doctor si la podemos ver tal vez producción nos ayude un poquito como para mostrarle a nuestros amigos miren por ejemplo esos cálculos ese cálculo que está dentro de vejiga no produce tantos síntomas doctor no, ese es un cálculo tipo pequeño para vejiga pero hay cálculos muy grandes de que pueden pasar de unos 6, 7 centímetros que eso sí llega a obstruir y se pone en el cuello vesical eso es consecuencia de lo que habíamos hablado de la disectase del cuello vesical claro, ahí tenemos también cálculos a nivel renal de la pelvis renal cerquita del riñón esos con mayor frecuencia van a producir dolor tal vez claro, esos cálculos producen dolor cuando crecen ahí se transforman esos cálculos van creciendo poco a poco por sobresaturación de la orina y esos cálculos se transforman en cálculos colariformes primero pseudocolariformes luego colariformes el pseudocolariforme es un cálculo que es similar como un vaso y el colariforme es aquel que toma la conformación como que si fuera un caballito una vaquita entonces ya se entra eso no es tanto en la pelvis extra intrasinusal en los cálidos en los divertículos entonces ese tipo de cirugía eso ya es eminentemente quirúrgico claro y miremos esta imagen doctor hay diferentes materiales con el cual se pueden formar los cálculos creo que el que es común denominador es por el calcio las personas dicen si no debo de tomar calcio porque ese es el cálculo que tengo pero realmente que tan frecuentes son los diferentes componentes que puede generar la formación de un cálculo claro hay personas que toman bastante vitamina D como usted mismo lo dijo toman harto calcio entonces eso puede eso puede llevar un cambio metabólico de la paratormona y se pueden formar los cálculos de oxalato de calcio fosfato de calcio carbonato de calcio se pueden formar los cálculos cuando hay las infecciones los sulfatos magnesio cálcico que se forman en la pelvis renal ya y si tiene las patologías de obstrucción y crece mucho así no tengo obstrucción en las estenosis parciales estos cálculos se pueden conformar de un momento a otro y es importante poder tomar esta piedrita que se elimina aquellas que pueden salir para poder determinar cuál es la sal la causa si un cálculo se elimina tanto por expulsión del organismo o por una cirugía entonces ese cálculo se lo coge y se le manda a hacer un estudio bioquímico donde se estudia su conformación física y química del mismo obtenido eso entonces usted manda de una nutricionista o usted le aplica si conoce el tratamiento correspondiente que tiene que comer y que no tiene que comer claro para evitar otra vez la formación y si ya una persona tiene cálculos no ha podido todavía saber cuál es el material porque realmente tal vez bota arenillas que es bastante común como pedacitos y no bota una piedra en general no ha podido determinar cuál es la causa de esta sal hay ciertas recomendaciones que usted como especialista doctor le indica para evitar volver a tener los cálculos o evitar las nuevas formaciones hay ciertas recomendaciones importantes esa forma de arenillas se le aconseja al paciente que tome bastante agua pura que camine que no coma calcio que no coma queso que no come embutidos todos los que tienen alimentan componente calcio y está los evaluando puntualmente como dije anteriormente hacer un seguimiento un monitoreo porque puede haber problemas directamente de la paratormona puede haber un caso de un hiperparatiroidismo perfecto que todo eso puede complicar eso complica doctor y hablemos un poquito de las complicaciones que pasaría si esta persona ya tiene los cálculos digamos ahorita no tiene síntomas una persona y le hacen una ecografía de control y encuentran por ahí algunas piedritas pero está sin síntomas este tipo de pacientes ya automáticamente lo dejamos y esperamos a ver que ocurre o de ley hay que sacar esas piedritas porque puede complicar la bio urinaria entre más rápido se actúa mucho mejor si son piedritas pequeñitas hay un sistema que se pone los catéteres existe el catéter doble jota que se llama doble jota porque en la parte superior se hace una jota a la derecha y en la parte inferior se hace una jota a la izquierda entonces lo dilata la piel urbeta y permite que esos cálculos se eliminen con facilidad perfecto o sea que es importante o sea hay diferentes tipos de tratamientos que se pueden realizar pero es importante no dejarlos así nomás eso y hay que decir al paciente que tenga que precaución que compre una cernidera y orina sobre la cernidera y esos fragmentos los ponga en una cajita de fósforo y para mandarlos hasta el estudio biológico perfecto que buena recomendación tenemos una llamada en espera muy buenos días si buenos días hola muy buenos días si caballero díganos por favor su consulta buenos días buenos días mi nombre es Andrés tengo 83 años y tengo agrandamiento de la próstata y también hace poco sufrí una infección urinaria que me la trataron en el seguro social entonces mi pregunta es si los que tenemos ese problema de agrandamiento de la próstata somos propensos a problemas urinarios y una segunda pregunta es que tengo un sobrino que sufre de azúcar diabetes de azúcar en todos los casos siempre está propenso a la infección urinaria y también le da medicación en el seguro porque esa tendencia es la pregunta ok muchísimas gracias señor Andrés por sus consultas bastante interesantes comenzamos por la primera mi doctor ya el paciente que tiene ya una próstata grande que es una hipertrofia prostática es un paciente que comúnmente va a hacer infecciones porque la orina no sale toda se queda el residuo miccional en la vejiga entonces es mandatorio cuando se manda hacer el eco transrectal de próstata también mandará hacer un eco transvesical para medir los residuos el premixional el postmixional y el evacuante entonces cuando el premixional dice 19 centímetros y el que queda como residuo final en la vejiga dice 153 centímetros entonces está reteniendo orina y al retener orina eso va a la larga a las infecciones urinales y ahí hay tratamientos previos que se pueden hacer para evitar claro para evitar la infección se manda a hacer un cultivo antibiograma y se manda antiótico ideal y a la vez el paciente ya se lo prepara para una cirugía de próstata perfecto ok entonces eso en cuanto a los problemas de próstata que si tienen que ver con los procesos infecciosos a repetición por eso los exámenes que el doctor Zucquilanda nos indica que son mandatorios para hacer un seguimiento perfecto en estos casos y el caso de su familiar que hablaba pues de la diabetes y las infecciones de vías urinarias a repetición el diabético puntualmente presenta infecciones urinarias ¿no es cierto? porque tiene los aumentos de azúcar y el azúcar es un buen caldo de cultivo para que produzca infección entonces siempre se confunde muchas veces no tiene la próstata grande si le hace un tacto rectal la próstata a veces es normal o discretamente aumentada lo que presenta es el síntoma de la polacuria que anda orinando a cada rato en el día ¿no? y puede ser por su proceso inclusive de diabético o por su proceso ya infeccioso pero con el tiempo esos pacientes también tienen aumento de los diámetros próstata sobre todo del óvulo medio esos pacientes son candidatos a hacer una cirugía por endoscopía perfecto mi doctor muchísimas gracias creo que tenemos otra llamadita más en espera si la persona está allí por favor díganos su consulta muy buenos días buenos días sí caballero buenos días le estoy haciendo una consulta porque estoy viendo el programa sí díganos por favor su consulta ya este yo tengo cálculo la vesícula tengo de dos centímetros ya eso quiero saber quiero saber a ver el resultado que encuentro el doctor le estoy viendo el programa para ver tengo síntomas ahí un poquito de dolor ok si hablamos de cálculo de la vesícula caballero estamos hablando ya en su parte abdominal superior y esta parte pues nosotros justamente hoy estamos tratando sobre estas obstrucciones pero de vías urinarias sin embargo cuando se presentan cálculos a nivel de vesícula al igual que como nombraba los cálculos a nivel de las vías urinarias pues hay que hacer un tratamiento y el tratamiento de la colexistectomía realmente es que es la cirugía a nivel de vesícula para poder extraer estos cálculos y muchas veces extraer con ella también la vesícula eso es importante ser valorado si lo han diagnosticado ya por una ecografía tiene sus exámenes tal vez ahorita tiene unas molestias pero no tiene el cólico abdominal que puede producir el problema de cálculos a nivel de la vesícula si tiene que consultarlo con tiempo no en una emergencia con su cirujano para que pueda pues el médico programar su cirugía actualmente hay cirugías laparoscópicas donde solamente con tres agujeritos pueden extraer ese cálculo sin producir tanta complicación sin embargo cuando esto ya viene con el cólico puede estar obstruyendo algún conducto ya la cirugía se transforma y tal vez no pueden hacerle por la paroscopía sino una cirugía abierta es importante tomar las medidas ideales cuando tenemos cálculos en la vesícula y programar la cirugía con tiempo programada sin tener estas complicaciones de emergencia hay una cosita que agregar aquí muchas veces los cálculos de la vesícula también juegan con cálculos en la vía urinaria que se llama el síndrome de Boyer entonces justamente en el lado superior en el riñón derecho puede haber un cálculo y puede haber también la vesícula entonces es el síndrome de Boyer entonces ahí tiene que hacerse un análisis cuál de los cálculos tiene que sacarse primero y siempre se ha presentado eso ah mire que interesante que interesante esa observación para también tomarla en cuenta creo tenemos una llamada más buenos días buenos días lo que pasa es que quería preguntar porque tengo una niña de 8 años y ella le votó una regresión así como media verde y dice que al orinar le arde ok querida amiga permítanos hacer esta pequeña pausa y enseguida regresamos dándole algún tipo de recomendación ya regresamos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Además, se queja de dolor o molestias al orinar. Estamos hablando tal vez en este caso, doctor, de un proceso infeccioso de vías urinarias. Claro, un proceso infeccioso de vías urinarias que hay que investigarlo. La misma madre lo puede investigar si está en la escuela, qué tipo de servicio higiénico utiliza la niña, dónde se sienta, con qué se limpia la niña, quién le lava los interiores a la niña, qué tipo de sustancia utiliza para lavar esto. Eso es un tipo de profilaxis. El segundo, si las infecciones ya son subsecuentes, hay que llevarlo del urólogo para que le haga una investigación si no hay una malformación congénita. De las que hemos hablado, que puede ser una disectase de cuello vesical, un ureterocele, un reflujo. Lo que más se presenta en las niñas es el reflujo ureterovesical. Entonces, curada la infección, entonces se hace un asisto uretrografía miccional para detectar si no hay reflujo. O no hay un doble ureter, no hay un sistema ureteropielico doble o triple si no hay una estenosis de los ureteres. Entonces, todas esas patologías se tienen que aplicarse rápido en la investigación para ver qué tratamiento se puede darle. Perfecto. Y no se olvida nuestra querida amiga que lo más importante si ya tiene un proceso infeccioso de las vías urinarias es acudir al médico, al especialista, para que pueda darle la prescripción adecuada de un antibiótico. Muchas veces vamos a utilizar el antibiótico que conocemos, el que está en el medio o el que nos recomiendan en farmacia y podemos tener una complicación peor de la que ya teníamos del proceso urinario. Más aún, si el especialista nos indica que pueden haber otras causas que hay que diagnosticar. Doctor Zucilanda, quisiéramos ver cuáles son estas recomendaciones que no podríamos dejar de mencionar a todos nuestros amigos televidentes para justamente en la vía urinaria tenerla perfecta para que pueda hacer su función de micción de manera adecuada. ¿Cuáles serían esos consejos? Yo las recomendaciones que le daría, yendo por los niños, si los niños presentan infecciones urinarias subsecuentes o residivantes, debería visitar el urólogo para que le diagnostique si no hay alguna malformación dentro de la estructura del árbol urinario. Si ya es un joven, si ha tenido enfermedades de tipo venerias, ha tenido papiloma humano, tiene incluso el VIH SIDA, tiene que visitar el urólogo para que le haga un estudio completo a través de imaginología que se está presentando en la vía urinaria. Si es una persona adulta, un hombre, tiene el problema de la próstata, tiene que pasar a los 40 años, cada año debería acudir a un delurólogo para que le revise la próstata, le haga el tacto rectal, le haga los marcadores tumorales y también una ecografía. Si es mujer adulta, también que dice, al toser, al reír, se me escapa la orina, entonces detectar si no hay una incontinencia urinaria de esfuerzo para reparar el suelo pélvico o un tratamiento hormonal o descartar alguna patología neurológica que esté haciendo incontinencia urinaria. Entonces, la recomendación es que para todo es cuando ya presentan esto, tienen que acudir. Cuando el paciente tiene dolores costolumbares, en igual forma, porque puede haber una patología de cálculos, puede haber una patología de infecciones, puede haber una patología congénita, o se puede estar presentando un caso de la destrucción de la vía urinaria superior que puede ser derivada al nefrólogo, como la pielonefritis, la glomerulonefritis, que ya son de incumbencia del nefrólogo. Ya son otro tipo de complicaciones que se pueden presentar. Perfecto, doctor. Yo creo que está bien claro su esquema. Si es una mujer adulta, si es un caballero pasado a los 40 años, si son niños, ¿en qué momento tenemos que acudir al especialista, al urólogo, y poder hacer nuestros chequeos como un control general? Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Sí. Por favor, quisiera hacer una consulta sobre una nieta. Ok. Que ella orina mucho y de noche se orina a la cama. Ok. ¿Qué edad tiene su nieta? Siete años. Tiene siete años. Sí. No sé si alguna pregunta tal vez, doctor, para ella. Ya, para ella, dígame, ¿ella nació que se orina en la cama? Sí. ¿Desde que nació? No, bueno, siempre usó pañal, casi hasta los cinco años. Ya. Se dejó, pero ahora está vuelta que se orina a la cama, pero... Ya. Estoy viendo este programa y creo que es referente a las vías urinarias. Exactamente. Ya. Gracias, doctora. El problema radica de que esto se conoce con el nombre de enuresis, que esa es una mala conformación de las fibras a nivel de la uretra. Y también que los impulsos nerviosos no se envían bien y se produce una disfunción uretral, ¿no? Entonces, hay que estudiar que hay enuresis primaria y enuresis secundaria. La primaria es que desde que nace el niño se orina en la cama. Y la enuresis secundaria es que la adquiere en un momento dado de la vida, ¿no? Entonces, ese tratamiento tiene que ser, primero, hacer una urodinámica para evaluar cómo están el esfínter externo, el esfínter interno, el perfil uretral, evaluar la presión abdominal, la presión vesical y la presión del detrusor para poder aplicar los tratamientos correspondientes, corregidos. ¿Y si hay el tratamiento que pueda eliminar este tipo de problemas como para tranquilidad un poquito de la señora? Sí, sí. El tratamiento es cuando nace la niña orinando en la cama, con el tiempo de 5 o 6 años va desapareciendo. La secundaria hay que ver, investigarla, si no se ha presentado una malauración congénita para poder aplicar un tratamiento, tanto clínico como quirúrgico. Ok. Hay un sinnúmero de patologías realmente en el tracto urinario como esta, pues, que usted nos acaba de comentar ahora último de la angustia de la señora. Así que sospechemos un poquito, vigilemos a nuestros niños qué problemas o qué alteraciones son los que se puedan estar presentando y con ellos visitar al especialista como el urólogo, el doctor Edgar Suquilanda, y poder dar tratamiento y solución a este tipo de problemas. Es importante también recordar que el doctor nos ha sugerido algunos exámenes complementarios que se tiene que hacer, hablado de la sistografía, hablado de las tomografías, hablado de las radiografías. Realmente es el especialista el indicado en poder dar este tipo de exámenes y poder diagnosticar a sus pequeños y grandes pacientes. A todos ustedes, queridos amigos, les agradezco porque nos hayan acompañado. Recuerden que el programa tiene su reprise a las 7 de la noche para que nos puedan ver. Doctor Edgar Suquilanda, realmente muchas felicitaciones. Le agradezco que nos haya acompañado aquí en el set de Viva Mejor y lo invitamos para un próximo capítulo para hablar sobre este tema de las vías urinarias. Queridos amigos televidentes, nos estamos viendo muy pronto. No se olviden siempre de 9 a 10 de la mañana nuestro programa Viva Mejor y el reprise a las 7 de la noche. Cuídense mucho. Chao. Chau.